muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tunic episodio número 3 y bueno como sabéis ya activamos la campana del oeste tenemos ya las dos la del este del oeste según pues nos decía en el manual que necesitábamos y después de derrotar a ese enemigo a esa piedra que nos atacaba con el espadón así que nada vamos a vamos a seguir porque hoy vamos a buscar otro objeto importante para el juego vale ya veréis cuál es concretamente lo que vamos a hacer hoy a ver dónde está en el mapa todo esto ya lo hicimos como sabéis vale y hoy vamos a ir a el dominio de la rana vale para encontrar un objeto que también para nosotros es importante vale y después la idea es hacer esta zona de aquí que está pues justo en dominio de la rana también como veis en el mapa que lo veis en el en el número 2 vale luego intentaremos hacer el resto de esta zona para poder ir a por un nuevo objetivo vale pero antes bueno que hemos cogido está este cofre y ya veis que estamos otra vez conectados en la plaza central vamos a guardar vamos a seguir adelante pero vamos a ver que ahora que hemos activado las campanas en teoría esto ya debería volverse a poder abrir vale veis este símbolo con estas tres como estos tres hexágonos vale y está este templo que te dice vemos el número 3 precisamente lo que os decía no entendemos nada más pero si entramos aquí pues vemos esta gran cúpula que se parece un poco donde estaba aislado esa esa ese otro zorro que nos intentaba ayudar vale lo teníamos ahí y veis que pues aquí no está diciendo que falta una ranura roja una ranura azul y una verde así que eso es lo que vamos a ir a buscar ahora de momento aquí hay un poco de camino si no me equivoco ahí perdon que había un camino no sé no no me acuerdo dónde llevaba a vale mira a un pasaje más vamos a leerlo mira y aquí es donde encontramos veis este que el símbolo este de esperarse tres segundos con la manteniendo la que es un poco lo que ya he ido haciendo y sirve pues para que estas piezas se activen pero también para los teleports que también sirve vale así que ya sabemos ahora cómo usarlo y nos sale esto de estas tres piedras que hemos de buscar vale de acuerdo ya tenemos completada esta hoja también y a ver dónde estaba no creo que está un poco más adelante eso aquí estaba el mapa y veis aquí dice cripta del este y nos dice que está en dominio de la rana así que vamos a seguir ese orden vale para poder alcanzar la primera vamos a seguir no sé si había algo más aquí si hay un atajo vamos a pillarlo también no sé dónde llevaba si por aquí se puede seguir por aquí no pero por aquí sí que salimos a algún lado vale dónde estoy a mira genial aquí se puede subir pero que quiero saber dónde estoy exactamente vale 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 estoy al lado de la puerta podríamos ir por aquí pero no me interesa porque no voy a ir ahí ahora así que vamos a salir por por él por donde hemos venido y vamos a la siguiente zona ahora sí dónde estaba el camino aquí que ya os digo es que está lleno de recovecos y si no lo sabes está jodido vamos por aquí y ahora que ya sabemos esto de estas tres piedras que lo vas intuyendo bueno pues ya te imaginas que luego habrá que ubicarlas en cada cada una en su sitio vale este cofre nunca fui capaz de lograrlo y que fuerte nunca lo pille nunca ahora que tenemos también varios la espada ya por fin habrá sitios que veis ahora se puede ir por aquí antes no podía que había este cofre y que había el acuerde pero aquí en la entrada y esto que no pude y media por el saco de darlo no sé cuál es el camino correcto de éste hay que averiguarlo a probar una vez más por si acaso bueno para ya lo averiguaré vámonos a la música me encanta este juego vale pues aquí veis justo cuando hemos bajado por aquí ahora con la espada veis que hay unas escaleras pues nos vamos aquí ya que aquí hay una de esas piezas que todavía parece que no nos deja pillarla aquí ha de haber un camino si no me equivoco aquí también es algo que todavía no se puede hacer ya os enseñaré más adelante no me equivoco está por aquí el camino a lo mejor me equivoco a lo mejor me he equivocado sí me he confundido creo no pasa nada a veces el mapa claro tampoco me acuerdo de todo bueno lo encontraremos creo que un alpánico este es el principio del juego si no me equivoco y la idea es que hemos de llegar abajo pero no recuerdo por dónde a ver vamos a ver aquí para que ir por el mismo camino me parece que hay algo por aquí se podrá ir mira un cuenco genial aquí estaba el amigo y esta puerta ya la habríamos desbloqueado a ver estos no sé si es de aquí los puedo matar genial vale aquí os voy a enseñar una cosa que hay otro otra zona de creta como veis hay que volvérselos a cargar para sube este ahora me ha dado un poco bien fijaros aquí hay un secreto también hay dos de hecho en esta zona si aquí cogemos y tiramos un petardo que de hecho es el único que me queda hay una puerta secreta con más petardos pues mira no está mal pero además aquí esto yo tampoco lo descubrí luego ya cuando fue por el 100% del juego no se aprecia casi pero teoria hay un pasadizo secreto yo no sé si también hay que tirarle un creo que sí aquí en teoría hay un camino hay ha costado encontrar el sitio que no es ni más ni menos bueno aquí hay un cofre con otra moneda bien perfecto y además esto sirve veis estos paneles si te pones detrás sirve para cambiarte de ropa y de color del del personaje si vuelves atrás vuelves con el mismo color no sé que ha cambiado la nariz las botas a las botas a mí me gustan estas así que voy a cambiarme creo que el ah mira está rojo el pañuelo pues mira me queda el pañuelo rojo y aquí vamos a cambiar si lo quieres oscuro vamos a ir oscuros venga pues bueno es otro otro truquito esta no la pudimos abrir no sé por qué a ver cago en entiendo tío tiene un principio y un final mejor tenía que ser las dos activar las dos o a lo mejor dos veces lo mejor es a ver abajo izquierda arriba derecha arriba izquierda izquierda abajo derecha abajo también habrá que buscarlo vamos para aquí por aquí creo bien vamos por el agua por aquí abajo hay coño mira que hay un cofre que no había visto voy a ir a por él a ver que me dan este ya os digo no viene con lo cual no es tampoco un poco peligroso mira ha muerto y ahí hay otra hay una torreta pero no sé si hay algo más mira eso es para subir y aquí hay un cofre genial genial mira carta esta es buena porque esta carta habilidad lo que hace es que de vez en cuando cuando matas enemigos te da corazones para recuperar vida con lo cual este es importante vale este nos lo vamos a equipar lo cambiaré por este perfecto venga pues ahora vamos ahora sí pero bueno ya veis es que es importante fijarse en todo para pillar todos los cofres a la muerte mirad que ahí ahí abajo también hay otro mira otra hucha perfecto y de momento por aquí no podemos seguir pero abajo hay abajo hay vamos a aquí vale si no me equivoco aquí también había un cofre con monedas con monedas bien ahora miraremos aquí cuidado con esto vamos a matarlo aquí hay más camino pero voy a mirar por si hay cofres perfecto esto es un señuelo vale esto puede servir si lo lanzas los enemigos van a por él y no a por el señuelo aquí como veis de momento no puedo ir así que vamos a seguir ah vale perdón es por aquí mirad vamos para aquí y ya tenemos otro cofre vamos que lo petamos y aquí hay un camino también es complicado aviso este es complicado aunque hay un truco que yo me di cuenta yo creo que por casualidad mira esto aquí no te puedo dar en cambio tú te puedes ir dando y él no te puede disparar a ti si aquí tampoco te da este bien este sí que me ha dado cuidado es que aquí creo que había algo importante y este aquí ya no te da ¿ves? bien partamos aquí tenemos otro están todos a ver aquí hay un cofre que no me acuerdo que tenía pero también veis hay una puerta vale este es el poder de parar el tiempo se detiene el tiempo aquí y aquí tenemos vamos a ver si soy capaz de hacerlo empezando por la izquierda sería derecha arriba izquierda arriba no me ha funcionado hay algo que no hago bien nada estos tenemos que mirarlos y ya lo resolveré más adelante pone algo aquí peligro peligro inminente vale ya tenemos esto tenemos todo esto resuelto y seguimos que si no recuerdo mal es siguiendo por aquí vale a todos en ruinas anexo de la biblioteca vale es muy importante esto los pájaros lo que dan en teoría son es maná vale el anexo a la biblioteca habría que buscar la manera de como quiera y arriba como llego es aquí pero no me acuerdo como se subía a ver claro en teoría el puente por aquí no se puede no ah a lo mejor es por aquí amigo mira vale había las escaleras hostia es que veis como es complicadete de pillarle el truco vale aquí ya hemos llegado ahora sí vamos a hacer activar el teleport ya para tenerlo siempre de esta manera si queremos llegar rápido aquí pues ya lo tenemos activo vale ya tenemos uno más perfecto vale pues vamos a buscar como os decía vamos a guardar aquí por si me matan que algún día tendré que morir eso es evidente vamos allá vale de momento no puedo bajar por aquí así que iremos por aquí aquí hay unos cangrejos unos cangrejos como veis ahora cuando acabe de matar a estos veis ahora que me van dando corazones genial vale como veis este es el mapa donde estamos ahora de acuerdo y tendríamos que ir ahí a dominio de la rana primero y mientras tanto también ya podemos ir activando estos cuatro pilares que hay en el mapa que convergen al final en el centro porque deberemos llegar a un sitio que solo se puede llegar si lo activamos vale entonces veis que ahora está apagado esto tenemos que hacer que se vayan encendiendo esto siempre esa es la zona central pero aún no podemos activarla aquí hay un bicho con un cofre que voy a ir a por él este pájaro estos pájaros y hay que básicamente lo que hay que hacer es cubrirse del ataque que te dan que no te pueden quitar vida uno más y muerto ya está fácil y aquí tenemos un cofre además me ha dejado no estoy gastando todavía el maná vale bien por fin esto sí que me lo sube la estadística de maná esto lo podremos lo podemos activar rápido ya veréis en teoría aquí es voy a reponer la escalera esta ya podemos bajar la próxima idea por aquí desde el punto de guardado no voy a guardar porque un poco me han quitado mucho mira ahora ya esto vale mil con lo cual lo vamos a dejar pero esto que vale 300 así que ya lo vamos a subir de nivel así estamos muy equilibrados genial vamos casi todo a nivel 2 por lo menos y el ataque y la defensa y las pociones a nivel 3 así que vamos muy muy bien para estar en esta zona es importante por eso os digo de intentar no dejarse nada por mirar muy importante voy a cargar estos que no molesten y vamos a seguir el camino veis al final es fácil esto porque el camino lo marca bastante bien estos no son muy fuertes son más pesados pero como tenemos lo del corazón nos va de perlas vale bien aquí vamos a regarnos pero a estos son pesaditos también aquí hay algo hemos ido al otro lado aquí se les puede sorprender vamos a activar ya vamos a ir activando zonas pero aún no vamos a ir para allí yo de momento lo dejo activado que también nos falta una llave si os fijáis y hay otro cofre con dinero y aquí está el camino secreto vale ahí y aquí está la llave que la hemos visto de este lado hay que encontrar la subida para tener esta llave que abre esta puerta de aquí y así activaremos todo es fácil de llegar aquí hay otro cofre que ahora mismo no me acuerdo como se pille y esto estaba aquí ¿no? mira ya tenemos el primer además la primera torre quizá ah era que era aquí perfecto tenemos la llave para abrir esa puerta y como veis si miramos aquí el ángulo podemos ver que debe haber un camino por allí esta primera torre hay que agacharse aguantando a la manteniendo la un rato la que se activa pum y ahora pues ya veis tenemos activado todo esto de aquí todo esto se ha activado ya por si me mataran antes de ir a la guarida secreta voy a dejar ya abierto el pero bueno voy a ir primero a activar esto mira cuidado con esto que veis aquí estos pinchos verdes matarlo rápido porque te sigue y explota además esto rosa que explota si te estalla encima te quita vida corimos voy a mirar tenemos un cofre con un dinerito aquí tenemos otro con un trozo de cuenco y ya tengo dos restos con uno más tendré otro otro corazón y aquí tenemos atajo por aquí se podrá bajar luego hay otro cofre que de momento pues no puedo ir a él ahora sí que nos vamos a la guarida a buscar un objeto que nos será muy muy útil vamos allá ya pero es que escúchame tonto que quiero ir pero veo que me dejo cosas esta sí que la podría haber pillado ya así que cofre y mira además que importante para mejorar otra vez la defensa del personaje bien bueno ha ido por un atajo realmente aquí me he colado en teoría no sé si el juego debería dejar que pudiera hacer esto pero bueno mejor para mí y ahora sí ahora sí ya no me enrolla más vámonos dentro aquí es la guarida vale fijaros que tenemos un primer enemigo ya aquí esperándonos yo en su primer momento me acojonaba bastante porque era muy grande la rana pero sí que tiene un truco estas las que tienen la lanza no te persiguen mucho hacen tres ataques lentos que los tendrías que mantener a distancia y luego puedes atacar así que voy a intentar agarrar el primer toque yo cuidado solo hay que ves hace tres y aquí lo único es que te puede pillar un poco en la distancia cuidado aparto espero uno dos y cuando hace el tercero muerto no es tan difícil realmente tomar un frasco que puedo permitírmelo veis y aquí vas a dar con una zona exterior pero que de momento pues no no nos interesa como se ir es hacia abajo una vez aquí dentro estamos aquí desde arriba ahora mismo estaríamos a gusto aquí arriba en el punto más al norte del mapa y hemos de llegar a abrir esa fortaleza así que vamos para allá porque además si os fijáis en él en el interior está la piedra verde volamos la verdad es que los vídeos no sé lo que van a durar lo que intento es que haremos secciones vale la idea es pues la primero hicimos el primer vídeo hicimos la primera campana segundo la segunda en este vamos a ir hasta conseguir el verde la piedra verde luego iremos a por otra que será la roja o la azul veis lo de los corazones va de coña y así pues cada vídeo dure lo que dure pero que tenga un objetivo claro cada vídeo un gran objetivo vamos a mirar si por aquí hay algo ya sabéis que hay que mirarlo todo vale hemos llegado a un camino aquí pero antes quiero mirar si había algo por aquí o más mira hay camino es que es el no sé cuál es el principal esa es la putada dominio de la rana pero había otro camino quiero mirar no me acuerdo que había en cada uno ya sabéis que hay atajos a veces hay que mirar más que atajos hay sitios secretos y aquí no me acuerdo realmente que había así que voy a mirar primero a lo mejor me llevan a sitios similares bueno cuidado no ahora no puedo hacer nada aquí hay un cofre 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 que sería interesante pero no puedo pillarlo de momento porque como veis está lejos precisamente lo que vamos a buscar ahora es algo para que estos ganchos tengan alguna utilidad vale a ver si nos acordamos cuando terminemos esta zona de ir a esa cámara secreta en teoría hay una estatua con lo cual la osa activaría bien antes pero es que aquí hay unos cuantos enemigos voy a mirar si hubiera algo por aquí que no me acuerdo algún cofre o alguna historia parece que no pues los va a tocar ir a por ellos aunque también puedes hacer una cosa es hacer que salgan bien bien están todos muertos estudo y bien hecho aquí hay algo mirad aquí está lleno de enemigos y esto es lo que necesitamos lo que vamos a buscar vale pero todavía no puedo pillarlo hay que buscar el camino para llegar por esta puerta aquí hay algo bien están aquí reunidos cuidado bien muertos vale pues hay un cofre a ver que esconde y a otra flor estamos muy bien en esto nos va bien porque vamos a subir pronto nuestras estadísticas otra vez y eso me gusta y hay otro enemigo hostia no me acordaba de estos cuidado con estos estos si que son si me pilla con su lengua pues me acerco a él no pasa nada vale por aquí es por donde hemos venido voy a mirar una cosa antes de seguir no voy a guardar pero vamos a ver mira vamos a por un poquito de nada caso que me interesa más esperarme para subir un poquito más la vida no me queda mucho si hay algo si aquí hay camino y aquí también hay un cofre básicamente bien petarditos que estos van bien aquí no puedo ir pero hay un camino creo que mejor da el mismo sitio en el que estábamos perfecto cuidado con este vamos a intentar pillarle después he venido al menos muerto perfecto vamos a ver hay varios caminos me aparto bien dos y atrás hay que curarse no he muerto todavía me gustaría no morir esto está bien voy a equipármelo voy a romper esto aquí estoy esto da mucho mira ahora me podría haber curado no podría ir un momento perfecto y que más voy a poner aquí mira pondré esto por si me de curar como estamos cerca ahora que pillado bastante aunque necesitaría para ir bien un poco más voy a aguantar voy a aguantar vamos a bajar por aquí hay varias maneras de llegar hasta donde tenemos que ir por aquí podríamos haber llegado vamos a intentar darle el primer golpe si veis hemos podido lograrlo por aquí también hay camino cuidado con esta muerte y destrucción vale por aquí no hay nada más y cuidado con esta cuidado con estos ahora que aquí sí que hay unos cuantos vamos a darle pegaditos estos son de tres y le damos pip pam una dos y tres cuidado bien muertos vamos el corazón hay un cofre un dinerito bien si hay algo aquí detrás no lo sé no parece es como que hay varias estrategias para pillarles vale ahora hemos de entrar por aquí pero para ello hemos de activar esta palanca que vemos que vemos ahí a la derecha y aquí que había algún enemigo aún bueno hay dos de hecho pero voy a guardarme las bien voy a guardarme los petardos porque ahí hay muchos enemigos y lo voy a necesitar estos los petamos con que petes uno petarán todos los demás perfecto no sé qué son realmente estos pero no hacen daño ni nada no sé si hay algo no vale pues activamos haremos la compuerta y en teoría ahora ya que hemos abierto esto estamos justo justo veis en la puerta mira en la parte del mapa donde está la puerta ahora entraremos a una nueva sala en teoría es la sala donde está el diamante verde o la piedra verde vaya no sé ya está abierto veis aquí por si acaso hay que activar esto que yo en su momento no lo vi pero esto es un atajo vale entonces es un buen momento para subir aquí a ver si mirad dónde vamos a parar justo dónde está la amiga no lo gastamos no me cuesta nada y podemos subir ahora yo creo que ya primero subimos esto que es la vida subiremos un poco más de nivel de vida perfecto nivel 3 ya muy bien para estar en esta zona ya con nivel 3 está muy bien y esto vale 1000 imposible pero la defensa también la subiremos ya nivel 4 genial perfecto ya podemos seguir debería guardar yo creo ahora porque es que no tengo vida y además así también pues tengo más petardos me jodes que me van a ver estos pero yo no sé si bajan creo que no pueden bajar genial y podemos entrar ya a la sala veis aquí está cripta sur pero pone que está robada que nos la han robado alguien se ha adelantado así que la hemos cagado aquí hay otro cofre mira ataque este es importante pero ahora no tengo dinero vale no pasa nada cuando lo tenga lo usaremos pero en el mapa veis mira había esta donde estamos ahí está entrada secreta y ahí hay una rana vamos a intentar liarsela la rana vale bien oh casi petamos el juego tío perfecto ves como mi vida además está mucho más grande ya que hay otro cofre que hay aquí as petardos genial me va muy bien ahora porque lo que se nos viene aquí es importante eh hacerlo eh pues eh un poco preparado porque hay mucha peña aquí vamos a subir por aquí ya pronto tendremos eh esta arma que necesito aquí hay también importante el atajo porque en teoría desde aquí teoría salimos también al punto de guardado lo que pasa es que como estoy a tope de todo no voy a usarlo pero es bueno tenerlo porque mira desde aquí que sí que ya puedo hacer que es hacerles una sorpresita cuidado eh tienen fuerza estos bien no me quedan debería cuidado 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 que me matan bien muertos a recuperarme y aquí vamos a pillar vidas hemos matado a todos incluso al mago ese asqueroso ya habéis visto y aquí tenemos nuestro por fin poder el gancho esto ahora si nos lo equipamos es la hostia esto eh aparte que te sirve para enemigos te sirve también para muchas otras cosas veis que esto de aquí del gancho ahora pues lo he equipado como veis me lo he puesto en una de las ranuras y si apunto y le doy a la ranura nos podemos desplazar con el gancho perfecto pues con esto podemos ya seguir nuestro camino por aquí no hay nada estoy muy lejos pero ahora en teoría podríamos llegar a ese cofre no si me cargo esa torreta claro ese es el problema que me la tengo que cargar y no llegaré ah pero la he usado cuidado me ha quedado un poco de vida pero ya la he activado y este cofre que contiene pues más dinero mira pues este yo nunca lo conseguí ya podemos salir ya tenemos lo que necesitamos de aquí aunque también íbamos en busca del ya lo diré del de la piedra verde pues no la hemos podido conseguir bueno no pasa nada tenemos todo he pillado todo lo que había ahí en esta zona todos los cofres los tengo pero este gancho ahora es súper importante para poder hacer ya otras zonas vale luego vamos a pasar de este bueno podría irme por aquí mejor no sé si me va a seguir eso sí pero bueno puedo escapar de él perfecto bien pues ahora que tenemos esto la cosa cambia ya ves también puedes también usarlo para pillar en los enemigos vale ahora lo que tenemos que ir es hacia la siguiente zona vale mira por aquí podríamos ir perfecto y podemos guardar y todo estupendo pues ahora que ya tenemos esto pájaro vamos a pasar de él ay mira además cuando pueda tengo que subirme a estadísticas veis pero ahora podemos ir de aquí aquí según el mapa me faltaría he activado el 2 y tengo que ir al 4 vale que vale pues está por aquí estamos cerca con el gancho se puede ir muy rápido de hecho uff aquí hay un cangrejo que da muy mal rollo ya es aquí pero hay que subir con lo cual entiendo yo que tenemos que ir por donde no quiero ir que es el cangrejo a ver si no me ve joder si no me ve la madre que me parió me ha visto pero viene dios que viene está siguiéndome ay dios no puedo ir no podrá pasarlo por ahí no lo sé cuidado es que no sé cómo ganarle a este ah mira pues nunca me ha matado ninguno tío y no son tan fuertes realmente hostia nunca había matado ninguno vale es por aquí tienes que hacer este camino no me acuerdo de todo pero ya estamos en la siguiente torre voy a mirar luego si hay algo por aquí detrás y vamos que conecte todo perfecto hostia cuidado con estos vamos a ver si entre ellos se mata bien muertos vale pillamos este cofre con monedas voy a mirar si por aquí hubiera alguno más no hay ninguno más pero aquí hay algo ah pero no puedo llegar pues nada no hay problema nos vamos aquí esto está hundido vale con el gancho es facilísimo de la otra manera es mucho más difícil y esta zona me costó bastante porque no sabía matar a estos cangrejos y me seguían a todos lados cuidado con esto bien voy a explotar al otro esto lo malo es que si te dan estos como os decía te quita vida porque esto que esto que desprende aquí rosa es como como si te quitara vida no sé por qué si aquí hay algo no cofre está en la parte de arriba que por aquí veo unas escaleras debería debería poder llegar por algún sitio de aquí pero antes habrá que cargarse a estos así que los voy a tirar petarditos no me quedan dos lo malo bien uno muerto esperamos quiero pillar estos veis dejan maná cuando los matas mirad que pesado mirad que pesado bien muerto ves las perlas azules importante esto voy a ir por aquí creo que por aquí se puede ir o no no pero vamos a desbloquear esto otro camino perfecto bien y subimos y hay otro cofre y una nueva carta vale esta tampoco se para lo que sirve me pondré en todo caso aquí abajo para que es porque ahora mismo no lo sé bajamos en teoría para ir a ese otro cofre tenemos que subirnos pero por este lado de aquí que está ahí activado bueno ya miraré a ver si averiguo algo a mirar por aquí ya no hay nada por eso os digo que es tan importante mirarlo todo vale aquí hay otro cofre me voy ahora mismo con moneditas genial vale me he caído bien por aquí debería estar el otro ¿no? digo yo sí por ese lado debería estar el siguiente que hay que desactivar vale aquí hay muchos cangrejillos pero no parecen muy peligrosos me he caído un carazóncito amigo perfecto vale por aquí había un cofre con más dinero pronto podremos volver a subir el nivel del personaje si te haría equiparme algo mira voy a poner el de la comida o no este aquí y este aquí a ver ¿dónde estoy yo ahora? vale debería estar estamos cerca de la hasta aquí en la montaña oh pero si prefiero que me den que no que me exploten porque si me explotan me quitan un montón de vida vamos a subir aquí que está la otra torre si no me equivoco voy a hacer que venga mierda 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 ahí te quería yo mierda tío me esconde ahora hombre muy bien pesado vamos a activarlo bien zona por aquí en teoría no sé si puedo ir voy a cargármelo para que luego no me moleste bien muerto vale vámonos por aquí parece que había el camino hasta este cofre mira otra hucha bien perfecto vale pues nos vamos a la siguiente zona a ver por aquí se sale bien vale ya tenemos activos cuatro tres de las cuatro que hay vale ahora seguiremos por aquí veis esto cuando te ilumina esto mala señal venga muerte a ver esto vale solo para llegar aquí creo vamos a tomarnos una poción también tenía cosas para tomarme que no que no era eso vale fijaros aquí que está el amigo y esto este es peligrosillo ya lo sabéis hay una araña ahora ya no sé de la salida pero bueno a ver como me la me lo puedo cargar también a este así creo venga voy a intentar a la muerte destrucción con este poder no lo usaba yo no lo usé tanto cuando lo jugué por primera vez aquí tenemos otra carta que es una más una habilidad más bien salimos de aquí y vámonos con esto podríamos subir por aquí no creo que hay otro enemigo antes vamos a cargarnoslo y por aquí hay un camino fijaros donde lleva hay un atajo que podríamos haber ido primero por aquí pero no lo sabíamos vale para subir ahora me pillo el gancho tenemos petardos vamos a equipar petardos no tengo petardos perfecto vamos a matarlo rápido vale fácil ha sido fácil vamos a mirar si hay algo por aquí que me haya dejado solo nos quedaba esta torre que era la última de las cuatro que habían mira aquí hay un pavo se va a morir ya bien y vamos ya activarlo el que nos quedaba perfecto capítulo bastante largo este pero hay que hacer muchas cosas en este para tener todo lo que necesitamos pero vale la pena y aquí ya podemos desbloquear esto y ya estamos en la parte principal otra vez así que perfecto podemos guardar y además con el dinero que tenemos la poción no pero vamos a subir uno más el ataque ya y estamos muy muy bien llegamos aquí muy bien perfecto 4 de ataque ya para estar en no llegamos ni a la mitad del juego pues no está nada mal vamos a guardar y nos vamos a no hombre a tu casa chaval vale vale pues aquí es donde teníamos que ir vale veis estas estatuas ahora las cuatro que hay aquí estas cuatro están iluminadas y ahora que hemos de rezar delante de esta para que se abra y meternos dentro y se nos lleva a una nueva zona a una zona que sin el gancho no podríamos haber llegado pero ahora que lo tenemos pues de puta madre ya lo tenemos ahí vale que es importante ahora donde tenemos que ir el gancho es importante pero hay otra cosa que también va a ser muy importante con lo cual vamos a ir un momento a buscarla vale y ahora será muy rápido ahora que tenemos el gancho será muy rápido conseguirla y es un arma importante también para el juego vale si se puede ir por aquí ahora con el gancho voy a mirarlo si no hay otro camino para llegar no pasa nada pero por si acaso lo voy a mirar por ahí arriba muertas pasamos todo esto aquí es la zona esa de la tumba oscura es aquí ya puedo ir ahora ya veréis por aquí arriba y ahora mira además hay un cofre pon más vida genial y veis ahora eso de ahí mirad bien toma ya pues mirad que hay aquí un báculo de fuego es una nueva arma que si me la equipo fijaros lanza rayos y va muy bien muy bien hombre hay que marcarlo vale cuando quieras hay a varios pues con el con el joystick puedes seleccionar cual quieres con el joystick derecho vale perfecto pues acabamos de llegar a una nueva zona que es la biblioteca perfecto no sé si había algún cofre por aquí y hay otra tumba del héroe veis esto de aquí es una tumba del héroe que luego tendréis tendremos que usarlo no parecía que hubiera nada más por aquí no de momento tengo una zona muy tranquila verdad y vas sentiendo aquí queremos necesito el gancho otra vez sin él como veis era imposible venir aquí vale aquí hay pasajes del manual le haremos varios la catedral será una zona más adelante vale esto era la continuación y aquí veis está el dibujo de los teleports hacia donde lleva cada uno nueva nueva carta aquí hay otra la puerta de las montañas está sellada es una puerta que ya veréis y que ya descubriremos para qué sirve fijaros también esto todas las los poderes que hay total hay 16 me parece bien otro por aquí la cantera nuevas zonas y nuevos enemigos es extremadamente peligrosa te dice incluso la zona que es como del cementerio también ya estáis viendo estamos viendo cosas que todavía hemos llegado pero que vamos a necesitar creo que había algo aquí hay un cofre mira aquí tenemos otra hucha una más y por aquí no sé si había algún pasaje más algún libro más no pero otro cofre sí y ahí hay dos más cuidado aquí hay dos más dinerito y más dinerito genial y aquí una estatua hay que activarla veis no funciona dice que está muerta pero como veis aquí como que aquí han intentado que llegue también toda la energía como que alguien ha hecho unos estudios y un apaño así que vamos a activar también esta piedra veíamos todo esto es importante para poder aquí guardar y si podemos mejorar algo más no puedo mejorar nada más porque vale mil así que nada lo único que sí haremos es activar un nuevo teleport yo creo que tenemos ya un montón activados creo que nos quedan pocos por activar perfecto y ahora sí vamos a guardar partida y vamos a veis que hay una escalera aquí pues vamos a subirla mira me voy a poner esto aquí me va a ir muy bien esto ahora esto como os decía lo que hace es cuando se te acaba el mana te da más vale y creo que para este boss nos puede ir muy bien me costó bastante su primera vez ya venís ya se prepara tiene varios ataques hay que intentar esquivar todos sus ataques para este es fácil cuando cae aquí le podemos dar alguna vez cuidado aquí me ha dado un poco pasa nada tengo bastante defensa estos son fáciles bien estos me acuerdo que me tocaron mucho las narices estos enemigos cuando estás ahí intentando pasártelo vale vamos a esquivar cuidado que va a aparecer aparece aquí le damos aquí no me da es limitado aquí hay un truco con estos y es que si les das pero no matas a dos vas curándote ni a dar a cagado si no lo hubiera matado podría haber seguido disparándole a él mientras están con vida y él no me ataca un pequeño truco pero no me ha salido muy bien aunque vamos bien voy a curar es la primera vez que lo uso y como además tengo bastante de esto no pasa nada lo estamos haciendo muy bien bien está muerto casi muerto fácil me costó un huevo la primera vez porque claro no sabía realmente pero si te puedes ir subiendo el maná y disparándole está de puta madre es muy fácil vale ojo veis nos ha soltado él es quien había robado la piedra así que ya la tenemos y ya tenemos una piedra perfecto pues una vez liquidado ya nos podemos ir Dios amigo lo dejamos ahí con sus historias y la biblioteca finiquitada ahora nos vamos con el teleport vamos ya a ir a la zona central y vamos a dejarlo por aquí veis aún quedan algunas por activar pero no quedan muchas realmente no quedan muchas aquí tengo a mis amigos eso es el respawneo ese de constante voy a ir sin que me hagan nada pasamos de ellos y guardamos aquí fantástico vale pues nada capítulo largo vídeo largo pero realmente quería hacerlo todo de una tacada primera piedra y que bueno pues ir logrando desbloquear el máximo de cosas contra más copas encontremos más fuertes nos hacemos para llegar a los combates y veis que si vas fuerte si lo vas encontrando todo se puede hacer muy bien así que nada nos vemos en el próximo episodio que iremos a por la siguiente gema que creo que es la roja así que nada nos vemos adiós